La conspiración ha infectado el consejo hasta la médula. Es una acusación monstruosa. Me niego a creerla. Si el Lord Canciller me lo permite, yo... No lo permitiré. Y no quiero volver a saber nada de esas ridículas sospechas. Conozco a tu padre desde hace mucho y nunca lo había visto tan obstinado. Tus acusaciones hieren el corazón mismo del imperio. Y no podría soportar otro golpe como la pérdida de Mallory. Solo tiene que ir al astillero de Blackwall. ¿Y para qué? La devastación fue total. Un claro incendio premeditado, según el comisario Doyle. Parece ser que vieron a un pequeño grupo de rebeldes en los muelles. Era algo... ¿Cómo es lo que suele decir el comisario? Ah, sí, elemental. ¿Y tú qué crees? Prefiero no opinar. Si quieres, podría hablar con el Lord Canciller para que trate el asunto ante el Consejo. Si es cierto que hay un traidor entre nosotros, los conspiradores lo sabrán todo. ¿Qué propones? Hay que colarse en United India House al amparo de la noche. A buen seguro habrá algo allí que arroje un poco de luz sobre los sucesos de los últimos días. ¿Y rompir en el cuartel general de la compañía? Mallory, tú sois iguales. A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Quiero que me ayudes, Alistair. No creo apropiado que se viese al caballero, comandante. Tú conoces el lugar. Te necesito para moverme por el recinto de United India House. Si en efecto existe una conspiración, tu testimonio tendrá mucho peso ante tu padre. De acuerdo. Pero no podremos infiltrarnos solos en el complejo. Y si lo que dices es cierto, hay pocos en los que podamos confiar. Mi hermana, Lafayette... No puedo involucrarlos sin más pruebas. ¿Quién, pues? Creo que conozco a la persona apropiada. Gracias, hermano. Nos acercamos a United India House. Supongo que no vamos a entrar por la puerta principal. Tranquilo. He preparado nuestra incursión. Acceder al complejo resultó un poco más complicado de lo previsto. Aquí es. ¿Tiene una entrada trasera? Podría decirse así. Sí. 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 Buenas noches, Francis. ¿Está todo en orden? La verdad, no tardará demasiado en conocerse. Sebas tiendo. Las armas están sobre la mesa. El dormitorio da tejado. Buen trabajo, Francis. A su servicio, señor. Una ballesta me trae recuerdos muy lejanos. Intentemos actuar con sigilo. Vamos allá. El complejo está vigilado día y noche en todas las entradas. ¿Cuál es el objetivo? Podemos ir por los jardines sin que nos vean. Sígueme. Subamos a los tejados. Ven, hermano. Por aquí. Sigamos. No te daño. ¡Clau! ¡Clau! ¡Está ahí fuera! ¡Clau! ¡Clau! ¿Qué es eso? Estoy bien. ¡Clau! 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 ¿Qué pasa? Vamos a encontrar un punto de anclaje en el jardín para atar la rueda. Que aparecían más dramática, amigo. Es posible, pero creo que podemos entrar. El kiosco parece un sitio apropiado. Bien, aseguremos el cable. Hecho. Alistair, necesito que te quedes aquí y vigiles mi avance. Cuando llegue, te daré la señal para entrar. Muy bien. Pero ten cuidado. Si regreso solo, mi hermana no me lo perdonará. Lo que no sepa no podrá hacerle daño. ¿Qué fue eso? Me parecía escuchar a alguien. No. Grayson, no creo prohibir eliminar a los guardias hasta que no tengamos pruebas. No hay tiempo, Alistair. Debes confiar en mí. Es el único modo. Macrión, baja a los jardines inferiores. La puerta está cerrada. Debes encontrar la llave. La puerta está cerrada. Sin llave. Cúlcala. Cúlcala. ¡Ah! 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 Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Hay más guardias a los que registrar He localizado la llave Cógela y ábreme camino allá al jardín inferior 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 ¿Y ahora qué? Ocúpate del ala oeste, yo iré por el este Mejor no usemos el comunicador a partir de ahora Buena idea, aquí Pasemos dentro ¡Pero! Dios mío. 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 Dios mío.